Con alegría decirle a la ciudadanía que estamos listos para el regreso en el 2024 del Ecomercado al Centro Comercial El Puente, decirle a la ciudadanía que son 11 años de trabajo en construcción de conciencia hacia el sur de Santander. Tenemos ya listos todos los productos, las familias campesinas de la región que ya están listas con todos sus productos, con la mejor energía, con la mejor disposición para retomar nuestras jornadas que ustedes ya conocen como ciudadanos. Los invitamos de manera especial a que el 2 de marzo a partir de las 8 de la mañana ya estamos con los productos en exposición en el piso 1 del Centro Comercial El Puente para que ustedes vengan a disfrutar, a deleitar los productos, las delicias del campo que se han preparado durante todos estos meses de descanso para regresar con mucha energía y disposición. A su vez vamos a estar desarrollando una actividad pedagógica, un taller ecológico para los niños que quieran, es un taller abierto, los niños van a estar conociendo el ecomercado y de paso van a estar aprendiendo sobre ecología, sobre sensibilización ambiental. El ecomercado para este 2024 seguirá contando con el apoyo de Cajazán y el Centro Comercial El Puente de San Gil. Cajazán se vincula con apoyos logísticos, Cajazán se vincula haciendo la invitación y trasladando esta invitación a toda la familia de afiliados. Entonces, más adelante estaremos vinculándonos con los talleres para los niños, más adelante estaremos vinculándonos también con las formaciones, esas formaciones que requieren nuestros pequeños productores. Entonces, estamos muy contentos, pero la invitación es para que más aliados ingresen a esto. Necesitamos articularnos, que la empresa privada, que las entidades públicas y que la academia se vinculen y que todos aportando el granito de arena, le entreguemos a estas familias campesinas que están produciendo herramientas para continuar y para consolidarse. El Centro Comercial El Puente, por supuesto, nuevamente va a ser la casa del Ecomercado. Para nosotros es grato volver a acogerlos en el Centro Comercial. Estaremos ubicados nuevamente en el espacio de reconocimiento, el lobby de la Torre Empresarial. Para todos los clientes vamos a estar ahí ubicados desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, este próximo 2 de marzo. Por supuesto, para nosotros es de gratitud otra vez que la doctora María Luisa, bajo este proyecto del Ecomercado y bajo la dirección también de Ecomus, se acojan al Centro Comercial El Puente, porque acá en el Centro Comercial es donde se realizan, por supuesto, los mejores eventos.